A nuestra segunda actuación favorita, porque nuestra actuación favorita del año son las fiestas de anoche. Tenemos nuestro Club de Fals, aunque yo creo que nuestro Club de Fals sois todos, gracias a anoche como siempre. Y vamos con esa fiesta dedicada a nuestra segunda actuación favorita que es el Festival de Avilés en Asturias. Y esta fiesta se llama Avilés Festival. Avilés Festival 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 Avilés Festival